Se abrió a través de la convocatoria de admisión excepcional que se aprobó a través del decreto 170 de 2023. La Universidad Industrial de Santander abrió una nueva oportunidad para que los jóvenes se unan a su comunidad, pues facilitará el ingreso de aspirantes para el segundo periodo académico de 2023. Teniendo en cuenta tanto el desempeño en su prueba SABER-11 como el desempeño relativo en su colegio, eso significa que se va a comparar el resultado del aspirante con el histórico de los últimos años del colegio en SABER-11 y se van a asignar algunos puntos especiales dentro de la admisión para ese caso. Igualmente se van a considerar aspectos de características socioeconómicas medidos a través de SISBEN-4. Los jóvenes tendrán la oportunidad de acceder a los programas de pregrado presencial en la sede de Bucaramanga atendiendo las condiciones socioeconómicas y de colegios aspirantes, no solo por méritos académicos y puntaje. El aspecto importante para los aspirantes es revisar la página, el portal web, donde está la información completa de los mecanismos de admisión que se tienen y dependiendo de sus condiciones, tanto académicas como socioeconómicas, valorar si le es favorable presentarse por el mecanismo convencional o por este mecanismo excepcional. Repito, la idea es dar opciones a estudiantes que se destacan. El Consejo Académico aprobó esta admisión excepcional con el propósito de asignar los cupos que fueron definidos en el Acuerdo 170 de 2023. Dentro de los requisitos está tener un título de bachiller o estar cursando un décimo grado de la educación en un establecimiento educativo colombiano, haber presentado el examen de Estado de la Educación Media SABER-11 a partir de agosto de 2014 y acreditar estar inscrito a la herramienta de focalización CIS-Bain. Sí, esta admisión excepcional se va a aprobar haciendo un piloto del 20% de los aspirantes para los programas presenciales en Bucaramanga, exactamente. Los jóvenes que quieran cursar una carrera en la Universidad Industrial de Santander deberán revisar los términos y condiciones en www.wis.edu.com.